El Día de Muertos El Día de Muertos ¡Ay, corre! ¿Por qué morir? ¡Ay, creo que por fin lo maté! Ya me estaba preocupando. Tengo que guardar sangre. ¡Vamos a guardar sangre! ¡Y recarga! ¡Vamos a guardar sangre! ¡Y volvemos a guardar sangre! ¡Vamos a necesitar esta granada! ¡Vamos a guardar sangre! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, sentí que me mataba! ¡Sinceramente sentí que me mataban! ¡Y no he tomado sangre! ¡Desculpámonos! ¡Creo que es aquí! ¡Digo, creo muchachones! ¡Por qué no me acuerdo! ¡Corre! ¡Corre con un maldito demonio! ¡Vamos a ver! ¡¿Te gustó eso?! ¡No me murió! ¡No me murió! ¡Hay que poner la palanca! ¡Palanca! ¡Creo que es! ¡Creo que es aquí! ¡No! ¡Ay, aquí! ¡Qué tonto! ¡Bueno, eso creo! ¡Ah, caray! ¡Ya se me olvidó dónde! ¡Ah, y pa botas! ¡Espero que no me salga nada más! ¡Porque si no! ¡Eso lo hace! Bueno, creo que... Sería todo Dentro aquí abajo ¡Ah! ¡Ya me hubiera esbandado! Ok Balas de pistola Bueno, yo creo que ahorita no me sale ningún Malora Vamos a agarrar Esta pistola Esta yo creo Está cargada ¿Qué más hay? Dependiamente nada más Es eso Y... Ah, mira, ahí está Kenny ¡Kenny! ¡Getme out of here! ¡Freedman's on his way! ¿Estás bien? ¡Estás maldito! ¡Será mejor una vez que esté out of here! ¡Vale, ¡Suscríbete! ¡Tengo un plan! ¡Es Freedman's on his way! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí lo de las elecciones ¡No es del actual! Eh... Actual, no Futuro presidente electo O el presidente electo Donald Trump Que no me preocupa tanto El que sí es presidente No me preocupa más que nada Eh... Lo que voy a suceder con el dólar Es lo que más me preocupa De ahí en fuera Pues no creo que haya tanto Es que se durmieron Echaron gas para dormir Espera yo se porque por aquí hay algo ¿Qué es esto? ¿Cómo era? Recuerdo que tenía que pararme aquí O aquí Ya no recuerdo bien Sí, yo recuerdo que me paraba por aquí A ver, déjenme recordar Ah No, era con esto Para acá Ahí está Aquí Aquí ¿Qué es esto? ¿Estás bien, hermano? No, tenemos que ir de aquí ahora Friedman nos dio a la injección de esa cosa Si la luz nos acerce, nos convertimos No te preocupes, hermano Fixé todo Tengo cortes Vamos a buscar las habitaciones La infirmación Temos que ver a Wixen Ella es malas No confío No hay una opción Solo tenemos hasta el cielo Pues vámonos Espérame Tengo eso No seas gandalla Dale Dale, dale, dale Vamos a darle Ah, no tengo armas A ver ¿Qué hay aquí? Me voy a dejar encerrado otra vez Ay Qué nerviosismos Quisiera practicarles Pero Este juego Me pone tan Pero tan denso Denso Más bien No denso Tonto Acá hay unos Pinzas Alicates Dice ¿Por qué brilla esto? Ok Vamos a usar Abre Ah, he recuperado todas nuestras cosas Eh Pintos A ver, hermanito Te voy a dar Te voy a dar Te voy a dar Este bat De béisbol Te voy a dar Una pistola Pero Pero No la vayas A calabaciar ¿Qué más? Ah Un rifle Te voy a dar el rifle Este El único problema Es que ¿Cuál le di? Ok Y te voy a dar Por último Te voy a dar La lámpara Para que Exactamente Para que La puedas pegar Linterna A El Rifle Ahí está Vientos Ya está cargada Vamos a ver Con la pistola Recarga la pistola Mi chavo Muy bien Pues creo que Es buen momento Para irnos Vamos a ver Chavos Que tal Nos va Tengo miedo Está bien Me meto Vamos a ver Que hay Del otro Le falta Le falta sangre Este hombre Pero creo que Él ya no se puede Vamos a ver Si lo podemos abrir Con esto Se podrá No Entonces Con el desarmador Híjoles A ver ¿Dónde está el otro? Mi otro hombre Qué raro Ya no puedo cambiar Ok, voy con ti Ah, ok Y ahora tú, ¿por qué no tienes armas? Tonto Creo que necesitaremos armas potentes Ah, no tengo armas potentes Creo que necesitaremos Una forma de escape Déjame guardarlo aquí Porque no tengo armas No la quiero regar Y, este No quiero problemas Ahorita que salgamos Vamos a ver qué pasa, chavos Tamales, se murió más fácil que los otros Vámonos Ay, Dios Dame ello Pues la barreta no ¿Cómo se mueve la cosa esta? Esta Entonces me subo aquí Me pongo aquí Le doy a usar Y ahí está Bueno, vámonos porque aquí ya da miedo Así es, chicos Pues bueno, aquí ya A ver qué opinan De lo que sucede con Donald Trump Y de lo que vaya a suceder Todo esto Todo esto pues Veremos Recuerdo que por aquí había algo Pero no sé en dónde Daban sangre No me gusta esa toma Sinceramente La verdad es que no sé si sea para acá Uy, necesito un código Ok, ya sé que no tengo el código Vamos Este tipo de tomas No me agradan Siento que son como que medio escalofriantes Sinceramente no sé si sea por aquí Pero creo que la puedo romper con mis superpinsas Todo terreno Otra vez el patio de la escuela Diablos, esto no me gusta nada Nada, nada Nos vamos a ver, chavos Vamos a ver Este Para dónde ir Porque esto se pone muy denso Y pues bueno La canción está tenebrosa Vamos a escuchar un poquito Para que la A ver Entonces creo que tengo que ir Al mapa Y tengo que ir con la enfermera Es para abajo A la izquierda Sale Vamos a ver Nada más dejen Estrecer si voy bien Si voy bien La pantalla se pone roja ¿Verdad? Creo que me estoy muriendo Ay, no estoy seguro Si es de aquí Tengo miedo Dejame poner el No, no era aquí No era aquí Pero creo que aquí Aquí me faltó abrir Un baúl Un cajón Este O sí Dice que hay nada más interesante Allá adentro Pero bueno Vámonos No quiero problemas Con los monstruos Y más porque es de noche Ah, se los dije Se los dije Vámonos Entonces será A ver Vamos a ver Si es aquí en el pasillo Déjenme entrar al mapa Si ese es aquí En teoría No, de ahí vengo Pero ¿Cómo entro ahí Con la enfermera? Es aquí a la izquierda De este lado Pero ¿Cómo entro? A ver si es ahí adelante Hay una puerta No son escaleras Tendremos que dar Toda la vuelta Esa parte No la recuerdo Chavos Vamos a subir Las escaleras No recuerdo bien Espero que no salga Algo tenebroso Por ahí En el camino Y más porque Mis dos jugadores Ya están Creo que es aquí arriba Vamos a ver Qué dice Librería Vamos a entrar al mapa Pues según aquí es Según Vamos a ver Vamos a ver Si podemos entrar Si ese es aquí Ah caray ¿Qué le pasó? Me suena But you've been infected No, it can't be Herbert You've gone too far You need to find the antidote Antidote? What are you talking about? In the basement The lab The big door The basement? I just came from there But I didn't see Any big door The other entrance The gardens Another entrance Where? What gardens? Leonard Don't let him go Hey Forgive us Como que eso se está Pondiendo grave Pues creo que ya no Alguien la mató Y se desangró No me da Ay Se desangra aquí No, no me gustaría Regresar para allá Ahora lo afín No, creo que ya rompí todo Y esa canción se repite otra vez La del intro, ¿no? Bueno Pues vamos a ver ¿Hacia dónde vamos? Vamos a checar el mapa Ah, ya sé Cual puerta La que Abríamos Pero no pudimos abrir ¿Dónde bajábamos? ¿Dónde estaban las escaleras, chavos? Estaban acá, ¿no? Dame ello Dame ello, jóvenes Son mis únicos sobrevivientes Entonces Vamos a ver el mapa Estoy ahí Y yo voy Hacia la derecha O hacia abajo En un En este mismo pasillo Déjenme ver si Kenny Estoy aquí Ok Estoy con vosotros Estoy listo Estoy listo de rock Me sale continuamente lo del botón 3 En la parte superior derecha Pero más que nada es para ¿Esto será una lata? No, no es nada Me sale más que otra cosa Para las habilidades especiales de cada jugador Cada jugador tiene una habilidad Te lo hemos comentado Ay, acá hay cosas ¿Será un disco de guardar? Ah, sí Acá hay algo No, no hay nada Bandallas manchados Aquí como que brilla Ay, ese destello No sé si tengamos que entrar a este edificio No sé ni cuál sea Ah, no Salón de clases No No pienso entrar ni por 20 centavos Ni por nada No hay nada No hay nada Maldita sea Yo recuerdo que por aquí daban sangre No sé si sea eso No, no lo es Yo recuerdo que daban Daban y daban Pero no Ay, me bajé Qué tonto No me di cuenta de eso No, vámonos Huye, manito Huye Entonces ahí está el hoyo Ahí no es Acá no No De este lado no Creo que se lo había revisado Cuando entré la primera vez Es que no me de Las tomas Esas tomas son las que te estresan Porque no te dejan ver con claridad No sé si estén bien O no sé si estén mal No consigo abrirla Ok ¿Cuál era la contraseña? Déjame ver Déjame ver Creo que sí es aquí Dice que vaya Uy, no Tengo que ir a donde están Los candados, chavos Exactamente A los dormitorios Entonces me tendré que regresar Porque si no, no puedo No puedo Vámonos Pero este hombre corre rápido Ahí te quedas, Stan Por jotillo Ya se cansó Corre como dos metros Y se cansa este hombre A ver Déjenme ver Dónde están los dormitorios Voy a llegar a los dormitorios Y lo voy a dejar ahí Para que no se les haga tan pesado Dormitorios De frente, ¿no? Bueno, salgo aquí en medio Y es de frente De frente A la derecha Mapa Sí, ahí está A la derecha Claramente está A la derecha Vamos a entrar por aquí Aquí está el candado Pero pues ya tengo Mis super pinzas Ya lo sé Morro La puedo abrir Ahora sí Espero que no me salga nada Guarding Dormitorio Hay otro candado aquí Pues vamos a entrar A ver qué pasa Ay, esperándote ¿Qué puedo hacer aquí? No recuerdo Aquí hay balas Pero no creo que me sirvan Para Este hombre Sorte y grandote Tengo miedo Lo voy a guardar aquí Nada más por mera Precaución Y me salgo a enfrentarlo ¿Les parece? Bueno Pues yo creo que Aquí lo dejo Chavos Vamos a dejarlo aquí Y nos vemos en la próxima Yo soy Hidracon Felices Juegos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!